Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor Bienvenidos a otro video de Monster Hunter Stories Y vamos a comenzar con el reto que me han puesto Pasarme la torre de los desafíos Solamente con un Monster Y de todo lo que tengo No había entrenado bien a este Teostra Lo tenía bien guardado, un Teostra con muy buenos genes que me ha salido Y lo ha equipado bastante bien Miren todos los genes y los movimientos que tiene Tiene de todo tipo, o sea, lo hemos preparado para acabar con esto Así que vamos a ver Si el Monster está preparado para pasarse esta torre de los desafíos Pueden ver aquí Comenzamos con bichitos bastante sencillos Vamos a dejar ahí que Teostra ataque a su manera Nosotros vamos a atacar con lo que tenemos Ahí está, fíjense que estamos en rango alto Como tienen los... Tienen nombres ahí en rojo Como pueden ver ahí Nombres en rojo, eso quiere decir que son rango alto Si fueran rango bajo, con un solo martillazo Lo voy a... Obviamente lo voy a matar Ahí está Vamos Wow Que hermoso se ve chicos En este dispositivo Lo estoy probando en otro dispositivo Porque el juego en Android 11 Tiende como a saturar un poquito el audio Satura un poquito el audio Entonces he decidido Usar otro dispositivo que tiene Android 10 Que aquí si se mueve perfecto Ahí está, miren El muy buen daño Ese ataque que ha lanzado Teostra Es el movimiento especial de Heim de Serergios Que es el movimiento táctico Así que muy bueno Además el efecto, el estado este que... Que le coloca bastante bien Los golpes, obviamente cuando le das un golpe Luego de activar ese efecto Hace mucho daño Vamos a comenzar con Heimdrome Vamos a ver Este monstruo está en el nivel 60 Y creo que 67 O sea, un nivel bastante bajo Para el nivel de rango alto Vamos a ver Tenemos un Cefandrome Un Gendrome Y aquí tenemos un Base Force Así que creo que Van a utilizar ataques tácticos O ataques de velocidad Dejamos que Teostra ataque a su manera Obviamente aquí nos vamos a enfocar Creo que va a ser un ataque de velocidad Entonces yo me voy con táctico Creo que Heimdrome va a ser un ataque de velocidad Vamos a ver si nos sale bien la jugada Si nos sale bien Vamos a acumular bastante vínculo Porque necesitamos montarnos rápido en Teostra Ah, perfecto Necesitamos montarnos Pero súper rápido en Teostra Para poder aguantar Todo lo que se nos viene, chicos Aquí hay mucho parálisis Hay mucho estado Que tenemos que evitarlo Ah, perfecto Fíjense un inteligente de Teostra Bastante bien Creo que a gente me viene por mí otra vez Vamos a ver Un táctico de nuevo Muy bien Y creo que con esto lo vamos a lograr Vamos a montarnos en el próximo turno Fíjense que ya me han paralizado Como le dije Han encegado a Teostra O sea, son demasiados efectos Al mismo tiempo Que se combina muy bien Lo que es el parálisis Y la Y cegar Se combina muy bien Aquí obviamente el Basebot Es el primero que vamos a matar Vamos con fuerza Mayormente estos bichitos Siempre están tirando táctico Ahí está Matamos el Basebot Fíjense que el daño Es bastante bueno Cuando nos montamos con Teostra Evitamos también Lo del cegar Evitamos también Esto de lo parálisis Del Gendrome Entonces nos va fenomenal Montarnos aquí Como pueden ver ahí Muchos dirán Pero por qué está aquello Lo que es el Gendrome Recuerden que le gané con el mantillo Dos veces Y con este fueron tres Como yo lo quiero eliminar Vamos a tirarle el Ultimate Chicos Vamos con el Ultimate Bastante épico Tenemos el nivel 3 El Gendrome lo queremos destruir Y ya el Celfandrome Lo podemos acabar Sin ningún problema Nosotros solos Así que vamos a destruirlo Con el Ultimate Ay que chul Pero que guapo se ve esto Con los cabellos de Super Saiyan Chicos Que guapo se ve esto Y en este dispositivo Estoy utilizando chicos Un LG G8 Que la pantalla es brutal Esto se ve bellísimo Con esta pantalla Y además La fluidez Tremenda Wow Pensaba que no iban a matar Al Gendrome Al Cefandrome Perdón Y terminamos matando Al Cefandrome Y el Gendrome quedó vivo O sea Estoy sumamente sorprendido Porque El Gendrome estaba Que yo En el suelo Y a pesar de que le dimos crítico No murió Súper extraño eso Pero bien Nos favoreció El desafío El primer desafío Chicos Apenas estamos en el nivel 10 De la torre Este es el nivel 10 El primer El segundo monstruo Que no han salido De nivel 10 Imagínense Hasta llegar a nivel 40 Es una locura Vamos allá Obviamente Si Como llevamos solo monstruos Y podemos recuperarnos Y todo eso Entonces Déjenme ver Si tengo aquí O sea Lo que no compré Objeto de recuperación Pero tengo por ejemplo Tengo muchísimos Porque recuerden Que jugué bastante Casi no lo usaba Entonces Vamos a utilizar Todo esto Ítem que tenemos aquí Pueden ver ahí chicos Solamente recuperamos la vida Y vámonos con este directamente Con martillo Yo creo que hubo un error También porque no No Mejoré el martillo Por eso es que el martillo No saca casi nada No lo mejoré Pero bien Vamos a seguir Podemos luego cambiar armas Sigo con el martillo Y pensando en lo siguiente Chicos No sabía que me tocaba Este monstruo Antes de entrar a la puerta Así que Mayormente ellos Utilizan tácticos Y velocidad Eso es lo Pero más táctico Que velocidad Entonces Yo Voy a ver si alguno Me va a atacar No me va a atacar ninguno Pueden ver aquí Tenemos esta Esta cuestión De que me lo puede mojar Y bajarnos la velocidad Así que Voy a matar el cangrejito Con Voy a acumular Los golpes Del martillo Que son Tres veces fuerza Así que se lo voy a lanzar Para ver si puedo Obviamente montarme Quiero montar Y es ese efecto Ahí que Que te puede también Ese efecto que yo tiene Que le puede aumentar La defensa Bastante Bastante problemático Eso Vamos a ver Aquí nos va a atacar Usamos fuerza otra vez Fíjense que muy bien Hemos acumulado Bastante puntos del vínculo Bastante puntos del vínculo Hemos acumulado Este fue un reto Que me dejaron los suscriptores Así que lo vamos a llegar A este nivel 40 Así que Si quieren seguir viendo Este tipo de vídeo Por favor Suscribirse al canal Apoyarlo Y compartir el vídeo A todos aquellos Que les guste De este juego Chicos Porque Ustedes saben Que yo amo este juego Comerse el canal En cuanto al juego Y lo amo Así nos vamos a montar En esta cuestión Como solamente es un musti Que tenemos Hay que tratar de montarse Lo más rápido que se pueda Vamos con Táctico No Con táctico No acaba de ganar Aún así Creo que lo matamos Aquí Lo matamos Con el choque Ahí está Lo matamos No evitamos esto Y recordemos ya que estos cangrejitos Tanto el daño gemitao Como el gemitao Lanza lo que es Ataques Tácticos Vamos con fuerza Ahí está Cada vez que el daño gemitao No ataque O sea No ponga focos a nosotros Necesitimizamos fuerza Vamos a ver Aquí viene otra vez Vámonos con fuerza Fíjense ahí Si ya hacemos fuerza Aunque empatemos Tenemos la La ventaja De que no No puede tumbar Aquí está Vámonos con fuerza otra vez Y con esto Ya tenemos Punto de vínculo Suficiente Para tirar el último Y si ya tenemos Que tirar el último Chicos Pues se nos va a tumbar El daño gemitado Solamente queda él Si aquí no ataca Ok Vámonos con fuerza Vamos a intentar Intentar Soportar un turno más Para ver si lo Logramos noquear No lo vamos noquear No va a lanzar El rayo de fuego De agua Perdón La pistola de agua Entonces lo que vamos a hacer Es tirarle el último Vamos a tirarle el último Y vamos a ver Cuanto daño le podemos hacer Aquí se va a incrementar La defensa creo Vamos a ver Cuanto le podemos hacer Con el último Sumamente hermoso Se ve en este móvil Este último Los colores Es que es brutal Es brutal Vamos allá Wow Uno de los últimos Más hermosos Del juego Chicos De mis favoritos Uh Bastante buen daño Buen daño 1256 Una vez que ya hemos ganado O sea La primera ronda No hay necesidad De darle a la segunda Eh Va a utilizar aquí Táctico Vamos a cambiarles Ataque a fuerza Vamos a utilizar este Que es el ataque Um Si más no nos recuerda Es el ataque de Brachidius Y Nosotros vamos con fuerza Para acumular puntitos De De lo que es Del martillo Así que Ahí ganamos Ah no Perdón Ese es Ese ataque Es de Es de Teostra Perdón Es ataque de Teostra Nos montamos Para evitar Ya ustedes saben Que no Que no destrocen Tenemos un ataque De fuerza No lo llegamos a matar Obviamente Pero es para Evitar cualquier daño Y nos vamos con un ataque De fuerza otra vez Creo que aquí ya Obviamente Hemos ganado Perfecto Perfecto Mayormente De estos vídeos Chicos Vamos a hacerlo De tres rondas Dos o tres rondas Pero obviamente Vamos a ganar Más de una ronda De combate Por cada vídeo Como apenas van Diez minutos Nos da para ganar Una ronda más Entonces recogemos esto Entramos a la otra puerta Y miren Que cosita hay aquí Miren que cosita Hay aquí Un vasario Vasario Esto quiere decir Va a haber mucho veneno Mucho veneno Mucho veneno Chicos Va a haber En este combate No Creo que aquí Tendré que cambiar El martillo O sea Podría usar el martillo De otro tipo Por ejemplo Este Pero fíjense Todo está en el nivel 1 Lamentablemente Todo está en el nivel 1 No tengo Creo que solamente Una espada De agua Creo que solamente Tengo una espadita De agua De hielo Creo que no tengo Nada de agua Chicos En serio No he hecho Ninguna Arma de agua Wow Súper extraño Ni una arma De O sea Una espada De agua Nada más Va uno con este martillo Va uno con este martillo Nivel 1 No importa Recuerden que Estamos probando Es al teostra Bien Aquí Miren que interesante El teostra Va a atacar Estos montritos Se me han olvidado Como se llamaban Chicos Se me han olvidado Que son de los monstruos Juntes 4 Déjenme ver Déjenme ver Si alguno Me va a atacar a mi No Vamos a atacar Los montritos Con ataques de fuerza Para acumular Obviamente El daño del martillo De los puntos del vínculo Ahí está Estos montritos Siempre atacan táctico Siempre 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 Se incrementa la defensa El El Vasario Nosotros aquí El teostra Va a tirar Eso El remolino Muy buen movimiento Para comenzar A atacar Con habilidades Porque el remolino Va a terminar Desmatando El montrito Aquí lo quiere envenenar Fíjense que Me acaba de envenenar Me acaba de envenenar Vamos con fuerza También Vamos con fuerza También Ahí está Hasta que Combinado Mayormente Estos monstruos Que son robustos Son así como Pesados Siempre Usan táctico Casi siempre Entonces nos montamos Aquí para evitar Cualquier Ataque de Venenamiento Ataque de Somnífero De dormir Porque estos pedos Que lanza Vasario Son bastante Bastante peligrosos Aquí creo que se va A subir la defensa Ahí está Mayormente En eso que se va A hacer el Vasario Subir la defensa Dormirte Creo que sí Aquí está el pedo De veneno Porque es un tanque Es un tanque Entonces tiene que ir Desgastando poquito A poquito Sigamos con ataque De fuerza Hasta lograr Ganar un enfrentamiento Y noquearlo Cuando lo noqueamos Podemos tirar Obviamente El ultimate O nos quedamos Aquí montados Hasta el cajardero No, no Nos vamos a quedar Montados Hasta destrozarlo Si nos desmontamos Nos vamos a recibir Demasiado daño Y vamos a tener Un problema Porque no puede dormir Y si no duerme Chicos Vamos a gastar Muchos turnos Nos va a reventar Ahí está Miren eso Ese es el pedo De parálisis Porque tiene un pedo Para todo Tiene un pedo Para todo Vamos a ver Este monstruo Tira más peos Que con Galala Yo mirando Este combate Chicos Analizándolo Tira más pedos Que con Galagas Es increíble Que comiste Vasario Que comiste Que el estómago Se te volvió así Que tienes de todo En esos pedos Aquí está Otra vez Fíjense Bastante facilito Me encuentro Este combate Porque Es que la experiencia También es una ventaja De tanto matar A Vasario Ya Es que Es que cuando se tiran Los pedos Es que no hace mucho daño Porque Lo que importa Es el efecto Entonces Como el efecto No me hace nada Obviamente Tengo esa ventaja Aquí lo vamos a destrozar Para destrozar Vamos a tirar el ultimate Para que esto termine De forma épica Chicos Tirarle el ultimate Ahí está Para no Menopreciar Al pobre De Vasarios Le tiramos el ultimate Y aquí se acabaría Chicos Lo que es este enfrentamiento Espero que les haya gustado Estos tres primeros pisos De nivel 10 De la torre Espero chicos Que apoyen Estos tipos de videos Que me motive A subir A resubirlo al canal Nunca había pasado Todos los pisos Con solo mosti Y lo quiero pasar ahora Sin más Me despido Mi nombre es Jackson Taylor Se me cuidan chicos Adiós 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 Adiós